Hola que tal amigos, bienvenidos a una edición del informativo católico San José en estos momentos también en que el Papa Francisco ha pedido muchas oraciones por la paz en Medio Oriente y sobre todo en esta amada nación de Siria, donde ya hay muchas víctimas y muchos refugiados entonces todos nosotros tenemos que unirnos en oración y ayuno como nos ha llamado el Papa bien iniciamos con las meditaciones de los evangelios diarios por el Papa Emérito Benedicto XVI esta vez es San Lucas capítulo 4 del 38 al 44 y nos dice el Papa gentillo, fiesta, alabanza, bendición y paz, se respira un clima de alegría Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas sobre todo entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada esa que no cuenta a los ojos del mundo Él ha sabido comprender las miserias humanas y ha mostrado el rostro de la misericordia de Dios y se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma este es Jesús, este es su corazón atento a todos nosotros que ve nuestras debilidades y nuestros pecados el amor de Jesús es grande y así entra en Jerusalén con este amor y nos mira a todos es una bella escena llena de luz, la luz del amor de Jesús de su corazón también nosotros, dice el Papa, hemos acogido al Señor también nosotros hemos expresado la alegría de acompañarlo de saber que está cercano también como Rey, es decir, como faro luminoso en nuestras vidas esto es el 24 de marzo del 2011 bien, iniciamos pues con las noticias locales Radio Esplendor de la Verdad es una radio católica diosesana que nace el 4 de octubre del 2006 con el objeto de evangelizar y hacer presente a la Iglesia Católica Nicaragüense dentro del ámbito de la radiodifusión como la voz que anuncia y defiende la verdad, la justicia, la paz inherente en todo derecho humano proclamado con responsabilidad desde la verdad evangélica que es vida para los hombres y mujeres de todos los tiempos atrayéndolo al encuentro de la Iglesia y ayudando a transformar nuestra realidad social desde el púlpito moderno como es la radio el hermano Luis Montenegro nos informa sobre las actividades próximas y sobre el acontecer de Radio Esplendor de la Verdad durante estos 7 años al servicio de los fieles cristianos de la diócesis de Esteli hermanos próximamente se aproxima la festividad el aniversario séptimo de Radio Católica El Esplendor de la Verdad un medio pues que evangeliza a través en este caso pues vamos a hablar sobre las actividades que se van a desarrollar durante este mes de septiembre previo a lo que será el aniversario hermano Luis Montenegro el que es misionero de la Cruz él nos va a hablar sobre estas actividades cuénteme cómo se están organizando ante el séptimo aniversario de Radio Católica El Esplendor de la Verdad bueno, gracias Oscar por invitarnos y a través de este medio tan importante como es el Canal San José compartir con ustedes e informarlos de las actividades que tenemos preparadas como Radio Católica El Esplendor de la Verdad y una luz para evangelizar y también toda la gente que apoya nuestro trabajo tenemos en primer lugar la preparación espiritual la preparación espiritual da inicio a Dios mediante el próximo 8 de septiembre con el décimo sitio Jericó del 8 de septiembre al 15 de septiembre todos los días en el Templo Parroquial de la Cruz del Calvario estará expuesto el Santísimo durante las 24 horas del día el único momento en que se reserva el Santísimo es a las 6 de la tarde con la hora de la Santa Misa pero esos 7 días estaremos orando por diversas intenciones principalmente por la paz en el mundo por el segundo sínodo diosesano acá en la diócesis de Estelí que está a punto de iniciar ya terminó la fase preparatoria y todos esos 7 días de oración ante el Santísimo también es como una preparación espiritual para iniciar los festejos de nuestro séptimo aniversario aunque les decimos que el primer evento que realizamos fue el concurso para elegir el lema que este año está podríamos decir repitiéndose constantemente en los preparativos y en la celebración del séptimo aniversario de nuestra emisora luego del 22 al 28 de septiembre tendremos Dios mediante la semana de animación esta semana tendremos animación aquí en los estudios de Radio Católica y también se estará saliendo a algunas comarcas y barrios de nuestra ciudad de Estelí y comarcas cercanas en donde se sintoniza Radio Católica y se estará compartiendo con concursos con preguntas con adivinanzas motivando a la gente para que se sintonice el 29 de septiembre que será el séptimo festival de la canción con motivo del séptimo aniversario de Radio Católica allá en Casa Esperanza desde las 8 de la mañana hasta que finalice el festival siempre iniciando con la Santa Eucaristía tenemos 13 grupos musicales coros y también solistas que están inscritos para participar ya comenzaron las grabaciones ya en estos días cuando ya se editen las primeras grabaciones ya estarán sonando aquí en Radio Católica algunos de los temas musicales que están participando en este séptimo festival de la canción con motivo del séptimo aniversario de Radio Católica así que el 29 de septiembre los esperamos a todos allá en el festival de la canción con motivo del séptimo aniversario de Radio Católica en la Casa Esperanza iniciando con la Santa Eucaristía y el 4 de octubre a las 6 de la tarde será la misa de Acción de Gracias porque el 4 de octubre es exactamente cuando Radio Católica cumple sus 7 años este año quisimos hacerlo el 29 de septiembre que es el fin de semana previo porque el siguiente fin de semana ya es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y no quisiéramos interferir pues en una fiesta tan importante para nuestro diócesis como es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario así que el 29 de septiembre será el festival y el 4 de octubre la misa de Acción de Gracias allá en el Templo Parroquial de la Cruz del Calvario a grandes rasgos esta es la información que tenemos para ustedes en la preparación y en la realización de los eventos del séptimo aniversario de Radio Católica Ciudadanos y en la www.pardes Chat un saludo y en la manifestación